¡Que vengan las madres, que vengan los hijos, que aburran el juez y el pastor! ¡Que vayan llevando mayores y niños, el músico y el director! ¡Que venga ese ángel que cuida al enfermo, que aburra a los perros y patrón! ¡Que venga el parado, que busca trabajo, que muestre el cartero y el actor! ¡Tú también, yo también, todos juntos canten un tele! ¡Escabamos a Rumbel, y nosotros tenemos una tierra de alegría! ¡Que vayan llevando a Rumbel, y nosotros tenemos una tierra de alegría! ¡Que vayan llevando a Rumbel, y nosotros tenemos una tierra de alegría! ¡Que vayan llevando a Rumbel, y nosotros tenemos una tierra de alegría! ¡Que vayan llevando a Rumbel, y nosotros tenemos una tierra de alegría! ¡Que vayan llevando a Rumbel, y nosotros tenemos una tierra de alegría! ¡Que vayan llevando a Rumbel, y nosotros tenemos una tierra de alegría! ¡Que vayan llevando a Rumbel, y nosotros tenemos una tierra de alegría! Las dos mujeres, el técnico y el conductor, tú también, yo también, todos juntos a hacer un Belén. El carácter, el carácter, y nosotros, el carácter, con la alegría, con el carácter, el coraje de paz, al Belén de la vida. Recordaremos en él, a los que hagan el par, pero nunca se olvidan. Si así podemos hacer, el carácter, 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 el car Y así podemos hacer que parezca querer Navidad cada día.